Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Manía. Hoy traemos una review sobre Múnich y sus ediciones especiales de la Continental, su modelo más valorado. Estamos hablando de la edición especial de la Copa de España, de Paco Sedano y de Seis de los Anos. Vamos a verla, vamos a ver cuáles son los cambios que ha tenido y a ver las adenaciones en el campo, así que vamos a ello. Vamos a empezar hablando de la edición especial para Paco Sedano, portero del FC Barcelona Lhasa y recientemente nombrado mejor portero del mundo en Fútbol Sala. Principalmente podemos ver que el amarillo es el color que más predomina en todas las zapatillas, teniendo detalles en color gris, como podemos ver aquí y azul marino como el logo de Múnich, el interior de la zapatilla, su suela y las iniciales y número de Paco Sedano que podemos ver en el exterior de ella. Con respecto a la garcasa, las tres zapatillas están construidas de la misma manera. Tienen piel de canguro de alta calidad que nos va a ofrecer un gran ajuste y un gran toque con el balón. Con respecto a su suela, podemos ver las formas circulares que destacan en todas ellas. Principalmente esto está hecho para ayudarnos a hacer más fluidos los giros. Por otro lado, también cuenta con la tecnología non-marking, hecha específicamente para no dejar marcar en el terreno y aparte ser muy polivalente tanto en indoor como en auto. Pasamos a hablar ahora de la edición de Múnich para Sergio Lozano, también jugador del Fútbol Club Barcelona Lhasa y considerado uno de los mejores jugadores del mundo en Fútbol Sala. Su edición destaca por su amarillo flúor que envuelve todas las zapatillas, teniendo detalles en negro como el logo de la marca o la marca personal en la parte del talón de este jugador. Con respecto a las prestaciones tenemos las mismas que la zapatilla anterior, como dijimos antes, piel de canguro que envuelve todas las zapatillas y que nos va a ofrecer un ajuste y un toque impecable y aparte una suela muy polivalente, con muchos dibujos obviamente también, que nos va a servir tanto para indoor como auto. Por último pasamos a hablar de la edición de Múnich para la Copa de España, zapatillas que llevarán los jugadores patrocinados por esta marca. Su diferencia más notable, ya que como dijimos antes tienen las mismas prestaciones, la podemos ver nuevamente en los colores. Se compone principalmente de un llamativo naranja, acompañado de detalles en amarillo flúor que podemos ver en la suela y en la parte trasera superior, negro en el logo de la marca y el color blanco en la zona alrededor de la suela. Y nada más chicos y chicas, con esto hemos acabado la review de Múnich de estas ediciones especiales. Esperamos que os haya gustado el vídeo, si es así dejar un like, suscribiros si no lo estáis, también recordarles que nos podéis seguir por las redes sociales ya que subimos contenido exclusivo cada día. Por último también recordarles que puedes conseguir estas zapatillas y muchos productos más en fumamanía.com. Un saludo y hasta la próxima.